nuestro espacio de conversación global. Miren, tenemos una imagen ahí del coronel de la Policía Nacional, el coronel Franklin Grullón, Franklin Grullón, específicamente Grullón, él es el director de la Policía Nacional en la parte oeste del Gran Santo Domingo, lo que le llaman el Z8, no manejo mucho el término, pero Z8. Tengo informaciones de que el coronel Franklin Grullón es una persona asequible, afable, amable, y que está haciendo un trabajo ligado con los empresarios, con las organizaciones comunitarias, con la junta de vecinos, con las iglesias, una persona que tiene mucho contacto con los vecinos. Me dicen que él contesta la llamada telefónica, me dicen que tú lo llamas, él mismo te contesta, él mismo se preocupa por alguna inquietud que tú tengas presente por la comunidad. Y ya yo había hecho un comentario anteriormente a este, de que yo sentía cierta seguridad por parte de la Policía Nacional en el municipio de Los Alcarrizo y zonas aledañas, como que había una operatividad mayor, se veía los operativos de la policía, la patrulla motorizada, los camiones andando en operativo, una guagua adelante, otra guagua atrás, varias motocicletas de la Policía Nacional, esperando, haciendo un recorrido por todo el municipio de Los Alcarrizo. Y se sentía como cierta seguridad por parte de la Policía Nacional. Pero esta semana me confirmaron eso, que yo estuve indagando, para seguir haciendo los aportes en cuanto a comentarios, o hacer la denuncia si es necesario, si hay algunas irregularidades. Pero me dicen que no, que el coronel Franklin Grullón es una persona que tiene el apoyo aquí de la mayoría de las personas que interactúan, que tienen poder en cuanto a decisión en el municipio de Los Alcarrizo, para que él permanezca y se mantenga como director de la Policía Nacional en el área que a él le corresponde, denominado Z8. Entonces, eso, la cosa cuando es mala hay que decirla, cuando hay alguna cosa que no está funcionando bien, hay que denunciarla. Nosotros somos un medio aquí que estamos prestos para cualquier tipo de denuncia que esté certificada, que esté avalada, no hacemos denuncia a la ligera, no hacemos denuncia sin ningún tipo de fundamento, pero una denuncia, una preocupación de la comunidad que sea fidedigna, nosotros la presentamos y presentamos a las personas interlocutores. Y la decimos también, somos comunicadores de formación y nos gusta lo que hacemos y lo hacemos por algo. Pero cuando hay una información que es positiva, que es correcta, generalmente, también nosotros hay que decirlo y hay que alabarlo y felicitar al coronel Franklin Grullón por ese trabajo que viene haciendo en toda la parte del municipio de Los Alcarrizos y zonas aledañas en beneficio de la comunidad. La seguridad de una circuncrición, de un área, de una provincia, radica en la Policía Nacional que es preventiva, previene hechos, actos delictivos. Entonces, cuando eso pasa, hay seguridad, hay bienestar, hay progreso porque el empresariado se siente seguro e invierte en esa localidad, los negocios permanecen abiertos, no hay ninguna preocupación en ese sentido. No significa que no hayan casos, reitero, no significa que no hayan situaciones. Ahora, cuando hay un trabajo, una operatividad de un trabajo que se está haciendo y se reduce la delincuencia, se reduce la criminalidad, es loable y hay que mencionarlo. Y eso se debe al trabajo eficaz que viene haciendo la policía de nuestra área, de nuestro municipio, de la mano del coronel Franklin Grullón. Así que vamos a felicitarlo en esa partecita. Alessandra está con nosotros, lo está viendo, Ruiz sigue en sintonía. Muchísimas gracias a la mano y Martínez. Miren, así que quiero felicitar, no tengo el honor de conocerlo a ese señor, nunca. Lo he visto en los eventos deportivos que él va, lo invitan siempre, él va y está presente, manda siempre un equipo a todos los eventos deportivos, a todas las actividades comunitarias, sociales, a manifestaciones, pero no he tenido el honor de conversar con él. En los próximos días estaremos conversando con él, a ver si se motiva y viene, y nos permite una entrevista aquí. Yo sé que esa entrevista él tiene que solicitar permiso a sus superiores para ofrecer una entrevista. Entonces, en los próximos días vamos a comunicarnos con él para ver si recibe ese permiso para que esté de una manera directa hablándole a todo el municipio y todo el país a través de nuestro programa Conversación Global con Israel López y esta plataforma 849 El Carrizo Estudio Live. Así que felicidades al coronel Franklin Gullón y su equipo, porque el trabajo que él está haciendo obedece a un equipo que él tiene que lo acompaña, que ha derogado función en él y confía en él y ese equipo responde a las directrices del coronel Franklin Gullón. Así que muchísimas felicidades, que el trabajo siga y redoblar los operativos ahora en las fiestas navideñas que vienen ahora, ya están ahí, ya la próxima semana se reucrudece el comercio con las compras masivas, así que poner un poquito más operatividad en ese sentido, que todo va a salir bien. Así que felicidades a ese equipo. Miren, en otro orden, hay una campaña que yo vi esta semana, salió ayer en las redes sociales,